A unos cuantos días del examen de Comipems de acceso al bachillerato, así se siente la jovencita Aidee. Me genera muchísimos nervios, tengo miedo, estrés también. Su mamá Zuleima está igual. También nerviosa, solo que no transmitirle ese nerviosismo porque muchas veces les afecta. Aidee como miles de chicos realizarán este examen, lo que genera mucho estrés. Junoen dice que ella está segura, pero sus padres se cuecen aparte. Pues bastante nerviosos, están ellos más nerviosos que yo, la verdad. La psicóloga de la UNAM, Verónica Alcalá, señala que en estas circunstancias el estrés es normal y recomienda enfrentarlo. Porque tenemos que aprender a enfrentarlo, a manejarlo y no a evitarlo como tal. Alfredo Ordaz, especialista en impartir el curso de preparación para el Comipems, aconseja que lo mejor contra los nervios es el estudio. Para tener una seguridad, lo principal es el estudio. La psicóloga Alcalá indica que para estos chicos se les debe evitar distractores como un exceso de celular o televisión, pero asignarles tiempo de descanso. No solamente es trabajo, también necesitamos que el niño duerma, que el niño se alimente bien, que tenga actividades físicas y de diversión. Ambos especialistas recomiendan a las mamás y papás ayudar a sus hijos en lo que se les dificulta. Lo último que yo les recomendaría a los papás es decirles, no sabes nada, no has estudiado o no te sabes esto, porque eso perjudica. Los padres de familia deben motivar a los chicos. Se vuelve un reto de mi vida y lo puedo lograr, pero tengo que persistir. Esto es una enseñanza de vida. Este año el examen de Comipems se realizará los sábados 18 y 25 de junio y los domingos 19 y 26. Con imágenes de Jesús Colín con uno, Gustavo Castillo.